Luego de que a la madrugada de este sábado se reportara el asesinato a tiros de tres mujeres, dos de Venezuela y una de Guatemala, de un centro nocturno, las redes no le han dejado de crear polémica, pues resulta que una de ellas era amiga de Kimberly Flores, la esposa de Edwin Luna. Supuestamente las dos venezolanas, Alejandra Alfonso de 24 años y Lisa Burgos de 27, eran amigas cercanas de la modelo e incluso habían asistido a su boda con el vocalista de la Tlacaloza de Monterrey. Lisa habría sido compañera del trabajo de Kimberly, por lo que varios usuarios se preguntaron por qué las chicas fitness no se han pronunciado al respecto y por qué prefirió irse a la playa, si según una fuente cercana, las dos eran muy amigas. La modelo está siendo duramente criticada en sus redes sociales por preferir irse de vacaciones a Mazatlán, Sinaloa, que visitar a las familias de la joven asesinada para mostrar su cariño y respeto hacia Lisa. Lisa Burgos tenía 27 años de edad y la joven trabajó con Kimberly Flores como edecán en el 2016, donde comenzaron una relación de amistad, contaba con 14.000 seguidores en Instagram y más de 2.000 en Facebook. Siempre destacaban sus viajes y fiestas con sus amigos y con quienes compartió los mejores momentos de su vida. Por su lado, Alejandra Alfonso contaba con 23.000 seguidores y era una mujer muy bella al igual que sus amistades. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!